Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales, tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si el vida siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah, pero te me quedas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar dejando, escondidas tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila Deja de llevar y vacila Que tengo par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el realquila Ellos son la comedia, yo la estrella Sigo aquí en la misma esquina Ni me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto